Mi nombre es Karina Esparza, tengo 29 años, nací en Culiacán, pero vivo en Ciudad de México. Mi trayectoria en la música tiene mucha historia. Yo comencé hace 10 años en Culiacán, luego decidí venirme a la Ciudad de México a buscar nuevas oportunidades y me encontré con muchos altibajos. Quise darle un descanso a mi alma, un respiro de todo este ambiente musical y me fue muy bien, gracias a Dios, me divertí mucho, conocí lugares increíbles, extraordinarios y no me arrepiento, pero tú sabes que un artista siempre tiene que volver a su país porque digo, todo está maravilloso, todo está hermoso, pero yo quiero hacer algo en mi país. Entonces decidí regresar y aquí ya me quedé buscando nuevas oportunidades. La Voz es una plataforma que me está dando la oportunidad de volver a sentirme artista. Pero estoy lista otra vez para como un segundo aire, ¿sabes? Y ver qué pasa. Yo solo espero que alguien, alguien de todos los que estén ahí, sienta lo que yo traigo. Pero yo siento que esta vez ya estoy como fuera miedo. No me importa, no me importa lo que pase, yo voy a seguir luchando por este sueño. No me importa, no me importa. No me importa, no me importa. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¿Cómo estás? ¡Emocionada! ¡Feliz! ¿Asustada estabas? Estaba ansiosa, ansiosa, ya quería venir, ya quería empezar a cantar. ¿Qué hiciste esta mañana cuando te levantaste y pensaste que venías para la audición? Me mentalicé bastante, dije, bueno, esta es mi oportunidad, tengo que ir ahí y demostrar todo lo que traigo. Y yo solo esperaba tener un resultado favorable. Y bueno, me siento honrada que ustedes dos se hayan volteado. Me siento muy feliz y les agradezco mucho la oportunidad.